EPM de 2022. Muy bien, este es el intento número 7, si no mal recuerdo. Ok, espérame que no se escuche la música. Ahí está, listo. Bueno, pues en este video les contaré la anécdota de justamente por qué estoy haciendo esto. ¿Por qué estoy haciendo varios intentos para superar este speedrun? Y bueno, la respuesta se remonta a 2012, 2013. No recuerdo bien la fecha. Pero remonta a cuando mi gusto por planas contra zombies empezó a surgir. Y pues fue cuando tenía como unos, no sé, tal vez 9 años, 8 años. Es que mi papá en su teléfono lo descargó y a mí me gustó mucho el juego. Lo he jugado mucho. Creo que de niño, creo que estuve... Creo que sí lo llegué a completar, así el juego de aquí al 100%. Bueno, no al 100%, pero casi. O sea, para ser un niño de 8 años, completarlo casi al 100%, la verdad es que es bastante difícil. Bueno, obviamente si aprendes y lo juegas mucho, pues obviamente ya se va a volver fácil. Pero quiero decir que sí, que jugaba mucho cuando tenía la oportunidad. Ahí en el coche, de vuelta, de un sábado, ahí en el coche, en la noche, ahí jugaba, me viciaba. Y pues ahí, desde ahí empezó mi gusto por planas contra zombies. Con el tiempo, pues me gustó todo. Luego llegó el Planas contra zombies, Garden Warfare 2. El Garden Warfare 1 creo que ni sabía de su existencia. Este, porque en esos momentos, creo que no tenía teléfono. Entonces no podía ver YouTube, ni no podía ver absolutamente nada. Ni informarme de qué es lo que estaba pasando en el mundo de Planas contra zombies. Y entonces, este, no fue hasta 2016 que le pedí a Santa Claus mi Xbox, Xbox One. Y entonces, ya, me llegó. Hubo unos, creo que fueron como unos meses en los que jugaba Lego Dimensions, mi primer juego. Este, y luego ya, y por fin llegó Planas contra zombies, Garden Warfare 2. Y yo dije, ah, no, pues, se ve, se ve bien padre. Y aparte, el 2, o sea, el 1, este, cuando existió, que yo ni, ni me había dado cuenta. Después, si justo era por lo que les acabo de decir, que no tenía teléfono, pues no, no podía informarme. Pero bueno, ya lo, lo jugué en Garden Warfare 2. Se volvió como mi primer juego favorito. Ahorita tengo muchos más favoritos. Pero ese fue como el primero que lo inició todo. Y, pues sí, de ahí también siguió mi gusto con Planas contra zombies. Luego salió Planas contra zombies, el Battle for Neville, el más actual. Y entonces, este... Y entonces, este... Ajá, llegó ese juego. Y sí, sí, sí lo vicié porque justamente estábamos en pandemia. Bueno, seguimos, pero, o sea, tiene un futuro cuando alguien vea este video, supongo que ya no va a ser. Este, pero también ahí, ahí también surgió mi gusto. Y, bueno, les sigo platicando en el próximo video, ya que no me da tiempo. Y, pues bueno, muchísimas gracias por ver. Próximo video, sigo con esta anécdota. Y no me rendiré. Gracias.